Para el norte, centro, sur y oriente Traspasando nuestras fronteras Llevando en nuestros corazones Nuestro sentimiento, nuestra música Difundiendo nuestro arte Con el ángel de la jarana Ángel Osorio Porque soy pobre, tú me abandonas Porque soy humilde, tú me desprecias Llega en el momento que todo acabe Cuando me encuentre, pase mi alma Llega en el momento que todo acabe Cuando me encuentre, pase mi alma Cómo he podido quererte tanto Cómo has podido mentirme tanto Es mejor que busques otro destino Sigue tu camino que Dios te cuide Es mejor que busques otro destino Sigue tu camino que Dios te quiere Ay, guanuqueña Orgullosa, vanidosa Increída ¿Por qué? Porque haces sufrir a mi corazón Porque si yo te entregué lo mejor de mi vida Mi juventud entera se quedó contigo Pero sabes, te deseo lo mejor de mi vida Pero sabes, te deseo lo mejor Que seas feliz Muy feliz Muy feliz Porque soy pobre, tú me abandonas Porque soy humilde, tú me desprecias Llega en el momento que todo acabe Cuando me encuentre Cuando me encuentre, pase mi alma Llega en el momento que todo acabe Cuando me encuentre, pase mi alma Cómo he podido quererte tanto Cómo has podido mentirme tanto Es mejor que busques otro destino Sigue tu camino que Dios te cuide Es mejor que busques otro destino Sigue tu camino que Dios te cuide Esto te digo cantando Esto te digo bailando Mañana cuando me vaya Llorarás si me has querido Esto te digo cantando Esto te digo bailando Mañana cuando me vaya Llorarás si me has querido Amores encontrarás Cariños también Pero un amor como el mío Eso nunca va Por interesada Por mentirosa Vas a llorar, vas a sufrir Ahora Pásame la cervecita Pásame la chelita Pásame la chelita Pero heladita Oscar Aiva Oye Miguelito Estrada Y la agrupación pura Jajaja Escucha, escucha Sí, sí Oiga, toma No 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 No